¿Qué tal, Robert? Gracias por estar aquí, Francisco, por invitarnos. Te quería preguntar, porque yo hace un tiempo te sigo en YouTube y cuando estábamos en plena pandemia vi algunos vídeos tuyos y decías muy claramente que esto se iba a acabar, que iba a ser muy claro. Y mi pregunta es, ¿la Matrix en sí, el sistema que está creado, se está habilitando? ¿Realmente la conciencia se está aumentando? ¿Crees que van a haber más caos como los que hubieran? ¿O cada vez, digamos, la luz se está imponiendo en el mundo? Para mí claramente, tal y como has dicho, todas las cosas. La luz se está imponiendo, la Matrix se está debilitando y no hay ningún momento igual de caótico de 2020 en los próximos 20, 30, 40 años. Seguro, absolutamente. O sea, no hay el más mínimo riesgo de que eso pueda volver a acontecer por todo lo que ya se ha movilizado. O sea, el punto clímax de caos, de distopía, fue entonces. Ya no viene nada ni remotamente parecido. No hay ningún indicio de que eso pueda suceder. Y todos los indicadores energéticos y espirituales van en esa misma dirección. La Matrix es una red, es un enrejado energético que lo permea absolutamente todo. Podemos decir que existe una red natural, una red energética, unos filamentos luminosos que lo envuelven y lo empapan todo, que cuando uno está en apertura de la pineal, cuando uno está en sueños puede llegar a verlos, o cuando alguien tiene una toma de ayahuasca o cualquier otra sustancia puede ver esos filamentos. Y superpuesto a esos filamentos está lo que es la Matrix, que es como una especie de programación informática superpuesta sobre ello, que es la red oscura que lo que hace es aprovecharse de las carreteras y contaminarlas con su porquería. Es como alguien que ha usurpado, que está aprovechando unas instalaciones naturales para poner los suyos, como si tú aprovechas la fuerza de un río y ahí pones algo para rescatar esa energía hidráulica para ti. Esa Matrix, ese sistema de control, se está rompiendo porque a medida que nosotros crecemos espiritualmente, que crecemos intencionalmente y energéticamente, la potencia que emanamos hace que esos hilos se vayan liberando de esa malla agregada que han puesto los oscuros. O sea, si esta ralentiza la emisión telepática que podemos tener entre tú y yo, pues hay un momento que si nosotros forzamos y forzamos y forzamos, esos topes, esas barreras, esas resistencias se van deshaciendo. Somos muchos los que constantemente estamos haciendo esto. Somos muchos los que simplemente con la intención de hacer una conservación familiar, con la intención de sanarse, con la intención de escuchar al cuerpo, ya estás debilitando esos topes, ya los estás rompiendo. Claro que hay muchos y son fuertes, pero son finitos y no es tan fácil reforzarlos porque la energía que vamos emanando cada día es más poderosa, porque además la suma de unos y otros hace que la fuerza agregada sea más complicada de contener. Por eso digo que la luz es imparable, por una cuestión puramente mecánica y científica y técnica. Por eso digo que no hay posibilidad alguna de que esto sea reversible. Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo te llamas, por favor? Hola, mi nombre es Tahir, encantada de conocerte así en persona. Muchas gracias por este tiempo y estas respuestas. Y mi pregunta va sobre todo para aquellas personas que están teniendo un despertar y que no saben que están teniendo un despertar. porque hay muchas etiquetas de enfermedades mentales que realmente no hay ningún tipo de problema ahí. Lo que está habiendo es una disolución de ese personaje. ¿Qué consejo, primer paso para estas personas que dirán uff, se me está yendo la cabeza, están pasando cosas que cada vez son más? Y además son personas que suelen tener miedo a decirle algo en voz alta porque esas mallas de las que hablabas dan tijeretazo muy fácilmente. ¿Qué consejo das a estas personitas que se encuentran en estos momentos de agobio, ansiedad, que en el fondo hay un despertar detrás? Este momento que describes, eso es lo que en el tarot vemos, el paso del loco al mago. En el loco, uno está despertando hacia algo, está intencionando hacia algo, pero ni siquiera le ha puesto nombre. Ni siquiera sabe lo que es. La mayoría de nosotros, cuando empezamos en temas de desarrollo espiritual y personal, ni siquiera conocíamos la etiqueta de desarrollo personal y espiritual. O sea, no sé ni lo que es. Quiere hacia algo, no sé ni si llamarle trascendente, si llamarle espiritual, si llamarle religioso, no sé ni lo que es. Cuando le empezamos a poner nombre, cuando empezamos a ponerle concepto, cuando vemos que eso alguien ya lo ha explorado, lo ha abordado, lo ha entendido, lo ha clasificado, lo ha diseccionado, ahí es cuando pasamos al mago. Entonces, el mejor consejo es hablar con gente que ya esté en estos mundos. ¿Para qué? Porque al nombrarlo, al conceptualizarlo, al clasificarlo, al ordenarlo, al ver que hay un camino de despliegue enorme, al ver que hay muchas posibilidades por abrirse, ahí ya estamos en la fase del mago y ahí la mente se ordena, ya hemos dejado de ser el loco. Estoy loco porque ni siquiera sé ponerle palabras a lo que está pasando. Tengo una sensación rara. Cuando alguien tiene intuiciones, premoniciones, sensaciones que son complicadas de traducir a palabras, piensa que está volviendo loco. Si, por ejemplo, siente la energía del otro, dices, bueno, esto le está pasando al otro, pero lo siento yo, me estoy volviendo loco, me estoy sugestionando de una manera absurda, vale, si tú sabes que ese fenómeno es común, que es corriente, que le pasan a muchísimas personas en muchísimos momentos de su vida, pero ya sabes que eso tiene una codificación, tu mente ya pasa al mago. Y luego después ya lo filtraremos en la carta de la Sociedad de la Cisa, que sería el siguiente paso del tarot. Pero lo principal es hablarlo, comentarlo con otro de los tildados raros dentro de la sociedad, porque ese es el primero que te va a comprender. A veces te preizas sus mierdas, lo cual también es un riesgo, pero por lo menos no te va a tratar de loco. Como mucho te va a tratar de principiante con condescendencia, pero mejor eso que no que directamente te recete unas cuantas pastillas de manera informal. Tenemos otra persona aquí de público. Sí, ¿cómo te vienes, por favor? Hola, Ana. Bien. Esta semana pasada, el debate este entre Trump y Biden, ¿qué opinión tienes tú? Porque ha sido un poco esperpéntico el espectáculo de Biden. No sé, ¿qué opinión tienes tú? Porque era algo previsible, pero que es como si hubiesen abierto los ojos, ¿no? Según quién. Bueno, un poco de tu opinión, gracias. No lo he visto, pero ya intuyo que Biden no estaba excesivamente lúcido, ni locuaz, ni elocuente, y que básicamente presenta, como durante toda su presidencia, importantes síntomas de demencia, lo cual es significativo, porque como hemos comentado muchas veces, el hecho de que el mayor representante de lo que debería ser el gobernante del país más importante del mundo, de los más importantes, sea un tipo que claramente no está bien física ni mentalmente, parece que es como un circo grotesco que está colocado ahí deliberadamente. Porque en cualquier otro país, por lo menos, intentan guardar las formas. Y es evidente, es lógico, que tienen que haber centenares de tipos y tipas mucho mejor preparados, tanto a nivel de imagen, como a nivel cultural, como a nivel de dialéctica, como a nivel de conocimiento, para reemplazar a este tipo. ¿Por qué ponen a este tipo? Sea o por reírse de los demás, o sea porque es un síntoma claro de decadencia de los tipos, de que esto se está desmoronando. Para mí es fácil que sea esto segundo. Todo se está desmoronando y es un síntoma más de que ya no saben bien ni qué hacer. Porque sería mucho más fácil si quisieran que el ciclo continuara, poner a un tipo bien preparado. Hay miles de abogados, de empresarios en Estados Unidos, que tienen una capacidad dialéctica descomunal. ¿Qué hace ese tipo allí? Pues o se están riendo, cosa que me extrañaría porque sería demasiado grotesco, o simplemente esto ya está finiquitado y acabado. Muy bien, tenemos aquí preguntas del chat también. Vamos a darle paso a Jurancio Rodríguez. Dice, queridísimo Robert, primero que nada, gracias. Me gustaría saber cómo es posible sobreponerme a la influencia astral y acabar con la rueda karmática. Que yo sepa, mientras estamos encarnados, no te puedes sobreponer a la influencia astral. Hay personas que dicen haberlo hecho, pero yo no he visto que lo hayan conseguido. De hecho, cuando dicen haberlo conseguido, siempre ha sido correlacionándose con algún tránsito astrológico que te crea la sensación de liberación. Es decir, que hay un correlato astrológico perfecto incluso cuando uno pone la intención de liberarse. Entonces el objetivo no es liberarse porque estamos en el juego y cuando tú estás en el juego siguen las reglas del juego. Pero puedes operar con reglas más sutiles o reglas más densas. Las reglas sociales son reglas densas, son reglas que pueden ser transgredidas y superadas. Como dice el Kivalion, de lo que se trata es de apoyarte en aquellas reglas que son superiores. La astrología te habla de reglas que son superiores, son las que están de mayor rango. Por lo tanto, no pueden ser trascendidas, pero sí utilizadas en sus versiones y expresiones más sublimes. Si alguien consigue conectar con la versión más sublime, más alta y más elevada de las influencias astrales, prácticamente puede vivir sin sufrimiento y en un estado de alta felicidad. Entonces para mí eso sí que sería un objetivo perfectamente alcanzable. La maestría de la propia carta natal, sabiendo surfear entre todos los arquetipos, ser un alquimista perfecto y saber transmutar tu esencia para llevarla a su mejor versión, es lo que entiendo que te da en esta existencia la felicidad, la maestría y la autorrealización. No sería acabar con la influencia astrológica, sino sería llevarla a su mayor nivel de sublimación. Es como una iluminación, de cierta manera. Sí, es iluminar toda la estructura que tienes internos. Como decía, ¿sería mejor vivir sin hígado y sin corazón y sin estómago? Digo, no, lo mejor sería vivirlos y que estén en el máximo nivel de salud, que estén en el mejor nivel posible. Pues es algo parecido a eso. Alcanzar la plenitud física, la juventud perfecta, porque si no estábamos diciendo, lo mejor sería vivir absolutamente sin cuerpo, vivir absolutamente sin nada, ser un orbe de luz en el éter. Digo, bueno, pues si eso es la trascendencia, creo que eso es otra cosa que no es la trascendencia. Tenemos aquí autoconocimiento y coherencia. ¿Cómo estimulo mi poder personal y espiritual? ¿Cómo se puede estimular el poder personal y espiritual? El poder, si lo pensamos en el desglose más íntimo de la palabra, significa la capacidad de hacer algo. Nosotros llamamos poder, sobre todo, aquello de lo que nosotros somos capaces y la mayoría no es capaz. Y esto suele ser algo vulgar. O sea, las cosas en las que somos más poderosos son cosas que a lo mejor yo hago fácilmente, para mimorizar según qué secuencias es muy fácil, pero luego me doy cuenta que a la mayoría de la gente le cuesta bastante ese ejercicio de abstracción y de memoria. Si yo desarrollo esa habilidad que para mí es muy fácil, que no le doy ningún valor porque siempre la he tenido, que pienso erróneamente que todo el mundo la tiene, yo ahí desarrollo mucho poder y mucha seguridad. Claro, ¿y eso para qué me sirve? Digo, tu trabajo es averiguar para qué te sirve. Claro. O sea, yo creo que averiguar igual. En eso tengo una gran capacidad, tengo un gran talento. Yo lo desarrollo. El siguiente paso sería bien. Si yo eso, por ejemplo, lo quiero monetizar, que sería una versión instrumental y mercantilista, yo tengo que averiguar esta habilidad, cómo se puede traducir y convertir en un servicio que luego los demás quieran y que estén dispuestos a pagar. Eso sería la instrumentalización mercantilista de ese talento. Pero al fin y al cabo, el poder es aquella área en la que tú tienes ventaja. Si yo acumulo mucho poder en un área, aunque parezca un área absurda, ese poder se puede cambiar por cosas. Lo puedo cambiar por tranquilidad, por seguridad, por libertad, porque ese poder me sirve para conseguir otras cosas. Es una moneda de cambio. Si todos tenemos 20 necesidades y yo tengo poder extremo en 5 de ellas, a lo mejor puedo conseguir las otras 15 con trueques, habiendo acumulado mucha energía en las otras 5. Pues nuestra vida es así. En algunas áreas, en concreto, en algunas aquellas, tenemos muchísimo poder y no le damos ningún tipo de valor, porque pensamos erróneamente que los demás también lo tienen. Lo normalizamos, ¿no?, de alguna manera. Claro, si tú siempre lo has tenido. Si tú, por ejemplo, todas las noches de tu vida has soñado y recuerdas todos tus sueños, no le das ningún valor. Y yo, ¿qué pasaría si te das cuenta de que la mayoría de la gente no sueña o no recuerda sus sueños? No recuerda. Ay, ¿para qué me sirve soñar? Coño, averígualo. Bueno, a lo mejor en esos sueños puedes sacar mensajes para el futuro, un mensaje del pasado, puedes sacar un montón de información, pero eso tienes que averiguarlo tú. Es el poder... Está llena de simbología de los sueños. Totalmente, está todo lleno. Pues cualquier cuestión o particularidad que nos hace diferentes a los demás es una fuente de poder que podemos, debemos y les resulta recomendable explotar. Tenemos aquí a Pamela. ¿Podrías decirnos si tienes alguna información de qué está pasando con la conciencia llamada Madre Gaya? Gaya se está regenerando por todo lo que ha pasado durante estos tiempos, por toda la contaminación electromagnética, por toda la oscuridad, por todas las guerras. Hay una regeneración natural. ¿En qué se entrevé la regeneración? ¿Cuáles serían los síntomas más evidentes? Pues simplemente en que hay cada día más personas, más seres conscientes, interesados en sanar a la humanidad, en sanar a este planeta en el que vivimos. Hay más personas involucradas en temas chamánicos, en temas de permacultura. Hay más personas queriendo volver a la naturaleza. Eso significa que esa resonancia, que es la intencionalidad de Gaya, se está transmitiendo a más seres que están resonando con esa llamada. Entonces el síntoma inequívoco más expreso de que eso está aconteciendo, de que esa regeneración se está dando, es que hay más seres respondiendo a esa llamada. Si estos se van incrementando en número, en capacidad, en intencionalidad, en claridad mental, significa que están ejecutando y ejerciendo una misión que tiene un carácter y una conducción colectiva. Y es sanar y restaurar gran parte de los flujos de la naturaleza, comprenderlos mejor, y así vemos que de todas las misiones de carácter colectivo, unos resonan más a unas y hacia otras. Aquellos que apelan a volver a la naturaleza serían los embajadores, guardianes o defensores de Gaya. Aquellos que realmente están mucho más conectados con la voluntad de la naturaleza. Hay un compromiso consciente. Otros estamos a lo mejor más conectados con la humanidad. Otros más con la ciencia y el espíritu tecnológico de conseguir ventajas y de aprender a crear un conocimiento que sea superior para mejorar la vida de las personas o de los seres. Otros con el medio ambiente. Otros a lo mejor con la espiritualidad y los caminos para reconectar con lo divino. Otros para deshacer el personaje, acabar con el ego. Entonces cada uno de nosotros responde y resuena con una de esas fractalidades de lo divino, que es por donde hemos empezado. Cada uno barre precisamente para aquello que ha venido a hacer. Tenemos Victoria, nos dice, buenas tardes, cuando morimos nos reciben seres amados. Me muero y aún mi madre queda viva. Ella no me recibe, que hay algún fractal de ella que me puede recibir esta pregunta. A ver, buenas tardes. ¿Nos reciben seres amados si me muero? Sí, más o menos entiendo ya por donde va. A ver, a veces ocurre y una manera fácil de poder comprobarlo son muchas personas que han estado en el umbral, que han tenido un coma, han visto los seres amados y le han dicho, oye, que todavía no. Y vuelven. Y vuelven. Entonces, claro, ¿de dónde sacan el testimonio principal? Ese es el más evidente. Ocurre montones de veces que te están en recepción y te dicen, oye, no, que estás espabilado, que tú ya te quedan un par de años aquí andando por saco. No siempre es así. A veces vienen guías, a veces no viene nadie. Depende de muchísimos factores. Por eso no hay una pauta común. Y en las experiencias cercanas a la muerte se puede ver que hay todo tipo de casuística. Algunos van disparados a la fuente, otros a otras dimensiones, otros se deshacen, otros se disuelven, otros se quedan en el astral pegados y conectados. Hay muchísimos itinerarios. Por lo tanto, no hay una pauta común. Normalmente, si uno intenciona claramente lo que quiere conseguir, al igual que cuando dormimos por la noche, si ponemos suficiente intención, vamos a soñar aquello que hemos programado, e incluso podemos provocarlo astralmente, pues teniendo en cuenta que desencarnar es acceder al plano astral, lo lógico es que nos encontremos aquello que hemos proyectado. Por eso, cuando se dice que en el Kama Loka, que sería la terminología hinduista para designar ese plano astral, esa transición, lo que ocurre es que uno tiende a proyectar el tipo de paraíso, infierno, purgatorio, o lo que sea que esté en su sistema de creencias, justo en el momento de desencarnar. Si uno cree que se tiene que encontrar a Jesucristo, pues se encontrará la iconografía de Jesucristo, representada a lo mejor en sus guías, o en un ser querido, o si alguien piensa que se va a encontrar a su madre, pues a lo mejor llega a su madre porque la está llamando. O sea, va a depender mucho de lo que tú necesites y quieras poner en ese momento. Y por eso la persona atea es la que se encuentra un poco más perdida y dice, bueno, pues ahí todas las entidades oscuras se lo van a rifar porque este tonto va a llegar aquí y se nos va a comprar cualquier cosa. Pues atención a los ateos, porque lo tenéis crudo el tema. Robert nos pregunta Lourdes Velar, queridísimo Robert y Nueva Humanidad, ¿cómo hacer para permitir la extensión planetaria a la 5D, dejar el ego mental de la 3D de una forma que sea natural y sin miedo? Yo no dejaría el ego mental, sino que simplemente lo subordinaría al ego espiritual, porque el ego mental lo necesitamos para operar aquí. La cuestión es que no puede ser el que manda en todas las cuestiones vitales, porque el ego mental está limitado por su conocimiento. Cuando nosotros empezamos a apoyarnos en la energía espiritual, estamos constantemente tomando decisiones en situaciones de incertidumbre. O sea, en cualquier decisión vital, o tiramos de instinto de supervivencia, o tiramos de intuición. La intuición es la parte espiritual que, aunque yo no sepa y no tenga garantías de lo que va a pasar o si va a ser bueno el camino, tengo que apoyarme en algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese cuerpo de quinta dimensión? Esa fractalización de la energía del corazón. Cuando actuamos de corazón, una manera psicológica de entenderlo es que por lo menos yo me quedo tranquilo conmigo. Que ya es importante. Que ya es mucho y ya es importante. No es una garantía de que las cosas van a salir a mi gusto. Puede ser que incluso me encuentre con muchos problemas. Pero por lo menos conmigo estoy contento. Conmigo estoy en paz. Conmigo estoy tranquilo. Cuando uno aplica esa directriz en muchas áreas de la vida, digo, voy a hacer de corazón aquello que pienso. Y además, que ese actuar de corazón no sea algo impulsivo y premeditado, sino que te dejes tiempo para enfriártelo, para medirlo. Y ver si dos, tres, cuatro semanas vista sigo sintiendo eso, si esa emanación del corazón es algo constante, que tiene cierto fundamento, que se mantiene en el tiempo. Entonces es una manera de decir, bien, ya empiezo a mandarme yo de quinta dimensión. Ya empiezo a dejar que una certeza que va más allá de mi capacidad cognitiva y especulativa, empiece a guiar mi vida. Y puede ser en complicidad y en cooperación con mi cuerpo mental. Pero es siempre primero el espiritual y en segundo lugar el mental que actúe como soporte para los matices, para los tiempos, para algunos detalles que evidentemente el espiritual desconoce y no puede llegar a conocer. ¿Queréis hacer aquí alguna pregunta más, Xavi? Bueno, Xavi García, hace tiempo que nos conocemos y yo te tengo como comandante de la luz, luz, paz y amor para toda la humanidad. Y en nombre de toda la humanidad te agradecer de tu gran esfuerzo personal, tus conocimientos, tu sabiduría y nada, qué mensaje tienes para la humanidad. Gracias. ¿Qué es lo que se llama? Muchas veces son particularmente armoniosas. Premian mucho a cualquier buscador consciente, a cualquiera que honestamente quiera llegar a la verdad, la verdad de uno mismo, la verdad en un sentido filosófico, en un sentido científico, en un sentido personal. En cualquiera de los niveles a los que queramos llegar y por eso una era en la que socialmente ha prevalecido el engaño y la mentira. Estos tienen las de caer, tienen las de perder. Por eso cualquiera que vaya en un camino de búsqueda de algo honesto, de algo verdadero, de algo que remita al espíritu, tiene todas las ventajas, todos los apoyos, todas las guías, toda la información. Todos los recursos internos y externos para llevar a cabo desempeñar su misión. Entonces es un momento para dar ánimos, porque realmente las cosas nunca las hemos tenido más favorables que ahora. Así que habiendo una, no solo una, sino muchas y variadas autopistas de luz, se trata de que cada uno escoja la que le apetezca. Porque realmente allí puede tirar millas durante mucho tiempo con muy, muy poca oposición y muchísimas ventajas. Entonces no hay excusa. Esto es para jugar y para ganar. No hay que preocuparse por nada, Robert. Vienen años favorables, como tú has dicho. Y no solo los 25, sino los 26, 27 y 28, ¿no? Bueno, en términos colectivos no hay motivos para la preocupación. No hay nada más allá de cosas puramente puntuales, anecdóticas o incluso de carácter personal. Pero en lo colectivo no hay ni grandes dramas, ni tragedias, ni historias. O sea, esto no tiene política. Y lo vamos a soportar bien. Sí. Otra cosa, el matiz es las personas que no se han portado demasiado bien con el colectivo o que han vivido demasiado de él o que han parasitado mucho. Estas sí que pueden preocuparse, pero bueno, siempre tienen la posibilidad de revertirlo y de tomar un camino que sea honesto consigo mismo y con los demás. O sea, tampoco se les pide tanto. Aquí nos comenta Silvia consejos para confiar en la intuición. Para confiar en él hay que ponerla a prueba muchas veces. Y entonces uno tiene que ponerla a prueba primero, como hemos dicho, cuando uno sigue su propia intuición, cuando le hace caso, aceptando que los demás no tienen por qué corroborar tus intuiciones, de hecho una buena manera de confiar en tu intuición es, síguela, pero no hagas partícipe a los demás de lo que has intuido. Porque casi seguro que te van a cuestionar. Entonces te lo guardas, te callas. Porque someterse al juicio ajeno, casi siempre someterse a un escarnio ajeno. Por eso las intuiciones lo mejor es, te lo callas, te lo guardas y que sirva como una guía interna. Entonces después tú en la intimidad ya pruebas si tenías razón o no la tenías. También es verdad, si has tenido razón tampoco te van a glorificar demasiado, ni lo cuentes antes, ni lo cuentes antes. Tiene que ser un registro privado. Si no es muy pretencioso, veis, yo lo sabía, tenía razón, no tenía que haber dicho, digo, déjate de dramas y de historias. Te callas antes, te callas después y luego que te sirva como una guía para ir confiando y afianzándolo poco a poco. Y también cuando falles, observa exactamente qué estabas intuyendo realmente, qué estabas moviendo allí. Y no desconfías de una manera simplemente ciega y acrítica, sino que haz un análisis y una evaluación. ¿Qué es lo que había allí? ¿Eso era intuición? ¿Era un deseo camuflado? ¿Qué es exactamente lo que era? Que te sirva. Tenemos aquí a Rachel, pregunta, ¿qué clase de energía hay en espacios de peregrinación como Lourdes, etcétera? ¿Qué clase de energía hay en ese tipo de peregrinación? ¿Monserrat, Lourdes? Son energías donde se han volcado muchas esperanzas. Son energías donde el egregor mental es parecido al de los reyes magos. Hay deseos volcados a tutiplén, hay esperanzas, hay ilusiones, con lo cual es una energía que tiene un punto vaporoso, es una vibración relativamente alta, también hay un punto muchas veces de angustia y desesperación, pero en general son lugares que tienden más a la luz porque siempre hay una intencionalidad positiva, constructiva y una confianza depositiva en ellos. Entonces son lugares esperanzadores, si bien no necesariamente manifestadores. Por eso las ilusiones se pueden quedar en nada. Digamos que, para entender un poco, porque mucha gente critica la palabra esperanza, a veces para mí patología que hay de querer cambiar las palabras sin entender que cada una tiene su sentido y su funcionalidad, la esperanza, la ilusión, la proyección positiva, es una fase de aire, es una fase intelectual, es una fase deliberadamente vaporosa, que sirve para ensanchar las expectativas, sirve para apuntar más lejos, para apuntar más alto, para descongestionar cuando alguien está saturado y en fase de negación. La esperanza es precisamente para abrir un campo que se ha cerrado. Cuando uno ha abierto ese campo, cuando lo ha ensanchado, cuando ha disparado muy alto, luego hay una fase de condensación. Bien, esa esperanza ahora se tiene que acotar, se tiene que enfriar, ese vapor de agua se tiene que convertir en lluvia. Pero es necesaria la fase de esperanza cuando ha habido una cerrazón, cuando ha habido una negación, cuando ha habido una represión. Entonces es necesaria en esa fase, no es para vivir enamorado de esa fase, no es para quedarse enquistado allí, pero sí que una persona cuando está desesperada necesita esperanza, incluso aunque ésta sea infundada. No para que se quede esa esperanza infundada, sino porque de esa infundada, que es lo que te da la fuerza, llegues a una fundada, llegues a un conocimiento verdadero, pero primero tengo que estar abierto a encontrar una solución. Primero a lo mejor caes en una estupidez, en una estafa, en una parida, en una fantasía. Pero es mejor que empieces ahí, pero no te quedes ahí. Que una vez que ya has abierto la mente, ahora encuentres una idea que sí que es real, que sí que puede ser sometida a prueba y que sí que te puede dar resultados. Que eso es pasar de ese aire a esa tierra, a esa condensación. Por eso no podemos saltarnos esa fase de esperanza e ilusión, porque es una apertura del cuerpo mental, un ensanchamiento de esa capacidad cognitiva y lucubradora, cuando ha estado demasiado frenada, saturada, en introspección, en negación y cerrazón. Por eso hay que utilizar esa fase con sabiduría. Tenemos aquí a Valentina, querido Robert. Por todas estas guerras de Ucrania y Gaza, ¿cuándo podrán acabar? Yo esperaba que podían acabar. Se hace eterno el tema. Se hace eterno, porque este mes era una posible ventana de cerrazón, o sea, este mes podía haberse acabado, y si no, la siguiente ventana es casi dentro de un año. Con la conjunción de Saturno-Neptuno, que se nos da en marzo, abril, mayo, año que viene, es la siguiente oportunidad. Me extrañaría que se parara antes de eso. Entonces, ya, si ha superado esta fase, tendría que pensarlo, pero creo que hasta que no lleguemos a ese marzo, abril del año que viene, no hay otra ventana de cierre. O sea, que me temo que esto va a durar mucho. Pues un añito más. Creo que sí. Tenemos aquí a Marisol, que dice, ¿qué opinión tiene sobre pasar etapas de mucha canalización, visiones, para luego entrar en el mundo del silencio? Es un poco esta transferencia que hacíamos entre el aire y la tierra. Cuando canalizamos, cuando conectamos con otros niveles de realidad, estamos en una función de apertura de información. Estamos abiertos cognitivamente, estamos resonantes y receptivos, y queremos que nos llegue nueva información, queremos crear nuevas pistas mentales. Ese camino no es eterno. Ese camino tiene un final, ese camino tiene un acotamiento, y eso es la fase del silencio. Es para reposar y para ordenar todo eso. Es parecido a lo que comentábamos antes con las cartas del tarot. Cuando pasamos del mago, cuando uno se inicia, cuando uno empieza un camino de investigación, primero abre su mente hacia muchas posibilidades, y luego va seleccionando. Y después de seleccionar, uno ordena y empieza a desechar. Las personas que empiezan en el mundo espiritual o desarrollo personal, luego hay momentos que salen escaldadas, porque es que hay demasiado marketing o hay demasiado de esto, o al final todo el mundo se quiere iluminar. Bueno, solo es una fase de acotamiento. Es una fase donde uno va definiendo su estilo. Y cuando vas definiendo, significa que tienes que descartar y seleccionar la información. Pasar al silencio significaría pasar a una fase de reposo, de ordenamiento y de asentamiento de toda esa información para que empiece a encontrar un cuajo y un sentido en nuestra vida. Por supuesto, la fase de silencio también es una fase más, que sería en términos del tarot, el ermitaño. Bien, ya hemos parado, ahora estamos frenados, pero luego el siguiente movimiento vendrá desde fuera. Cuando uno está en fase de silencio, cuando uno está en orden interno, entonces el caos aparece afuera, y es el mundo externo el que te va a dar la siguiente misión, porque tú mismo ya no quieres proporcionar ninguna propia. Tenemos aquí a Cleopatra, que dice, ¿cómo podemos protegernos nuestro cuerpo energético? Hay diferentes niveles de escudo. El primer escudo y el más importante es el psicológico. Si uno está motivado, si está contento, si está concentrado, si está con alta determinación, el cuerpo energético ya está protegido solo por la potencia que éste tiene. Los filamentos energéticos que emana nuestro cuerpo energético están tan erguidos que es imposible poder contaminarlos, es imposible poder resviarlos, o por lo menos altamente difícil. Cuando nosotros además visualizamos escudos, protecciones, y visualizamos un círculo de fuego que nos rodea alrededor, lo vemos como una fuerza que va circulando alrededor nuestro, una y otra vez, una y otra vez, eso ya hace que todos los filamentos de la malla que están alrededor nuestro tengan menor capacidad de interferencia sobre nosotros. Si esto se repite, si uno visualiza ese circuito que le va rodeando una y otra vez, una y otra vez, el nivel de interferencia que puede recibir es muy bajo. Además, el escudo puede dejar aperturas precisamente para las conexiones significativas. Es decir, yo hago un escudo contra la energía que es agresiva, pero no contra la energía que es amorosa. No quiero cerrarme al vínculo y al contacto con los demás, es más, quiero estar abierto a ello, pero a lo mejor quiero cerrar las emanaciones agresivas. Entonces, un escudo de fuego sirve para las emanaciones agresivas. En otros momentos, a lo mejor sí que me interesa que me lleguen las emanaciones agresivas porque me interesa estar alerta, me interesa comprender bien a los demás. Imagínate que quieres estar, eres el casero de una casa, quieres tener un inquilino, pues te interesa saber si esa persona es de fiar o no. Entonces, quiero tener mi instinto de agresividad muy despierto, pero si tú me pareces amenazante, detectarlo inmediatamente. Hay muchos momentos donde te interesa ir sin escudo, solo es en algunas circunstancias particulares donde quieres protegerlo porque quiero estar tranquilo y relajado. Pero eso no puede ser una pauta de por vida porque hay muchos momentos donde me interesa estar muy resonante cualquier cosa que pase. El miedo siempre es una zona de nosotros que está en peligro, pero al mismo tiempo hay otras zonas de nosotros que no están en peligro. Esto se puede aplicar lo mismo para la ansiedad que para los nervios. Cuando un deportista, por ejemplo, tiene miedo porque va a lanzar un penalti en el último minuto, tiene que hacer una acción que técnicamente no es demasiado complicada, pero hay presión psicológica porque puedo ganar el partido o puedo perderlo, una técnica muy favorable es centrarse en una variable que tenga poco riesgo. Mira, olvídate de marcar el penalti, tú solo tienes que darle bien al balón y ya está. Si hago una acción que es sencilla, mi mente solo se concentra en algo que yo sé hacer muy bien. Cuando tenemos miedo, lo importante es simplificar y eliminar todas las variables que sean controvertidas. Si yo, por ejemplo, tengo que dar una charla y me siento nervioso, solo me concentro en pasármelo bien. Digo, para mí lo importante es sonreír, pasármelo bien, llevarme bien con el entrevistador y ya está. Me olvido de todo lo demás. Y entonces, al quitarme toda esa presión de decir algo ocurrente, decir algo ingenioso, de responder con fidelidad a lo que me están preguntando, solo me concentro en pasarme bien, que es bastante fácil conseguirlo, todo lo demás viene por añadura porque mi mente está tranquila, está relajada y por lo tanto los contenidos salen mejor. Sin embargo, si me centro en una cuestión compleja, como dar una respuesta apropiada, decir algo novedoso, algo que sea innovador, que sea preciso, que cuadre bien el tiempo, hay tanto nivel de presión, es tan complicado estar a la altura de todo eso, que el sistema se va a saturar y voy a sentir miedo y voy a sentir ansiedad. Y hay tantas personas viéndome además, pues aún más, que suma más al tema. Claro, imagínate, toda la gente que hay conectada, que te está mirando, que te verá después, que te puede juzgar con malos ojos, los haters, la gente que dice mira, aquí la has cagado, te has equivocado. Si uno se concentra en eso, se hunde, se destroza. Entonces, es evidente que no resulta inteligente concentrarse en eso. ¿Qué haces? Te concentras en algo que tú sabes que dominas y que controlas. Por eso digo, todo el mundo puede sentir miedo si se concentra en algo que realmente es amenazante, en algo en lo que te puedes sentir torpe, en algo en lo que te puedes sentir ridículo. Digo, pues concéntrate en aquello que sabes hacer bien, porque seguro que hay una variable simple que tú dominas muy bien. Te concentras en eso y dejas las otras que actúen de manera mucho más mecánica. Si te concentras en eso, verás que las otras, por la relajación que hay en tu sistema y por la convicción que emanas desde ese control de la variable simple, empiezan a funcionar mucho mejor. Y también porque hay más coherencia contigo, Robert. Tampoco estás diciendo nada que no sienta. Estás en plena coherencia contigo con lo que dices y lo que sientes. Y eso también se nota y lo traspasas. Si tú vas a la coherencia, ¿por qué es? Porque estás yendo a una parte que tú dominas y controlas. Cuando tú haces un discurso filosófico, hablas de cosas que tú no puedes saber a ciencia cierta. Entonces, cuando alguien va a decir algo filosóficamente controvertido, bueno, primero habla de tu experiencia. En mi opinión, entonces, ahí ya no estoy pontificando y dando una opinión científica, estoy dando una opinión personal. Entonces, ahí puedo hablar con absoluta rotundidad. No estoy haciendo una descripción para una enciclopedia, no es un ensayo científico, estoy dando una opinión. Entonces, puedo hablar con absoluta convicción de lo que es una opinión o si estoy escribiendo una experiencia personal. Entonces, una de las maneras de poder evitar los nervios a la hora de hablar de algo controvertido es apoyarte en lo subjetivo. En lo subjetivo, yo soy la única autoridad. En lo objetivo o intersubjetivo, no. Y ahí es donde yo estoy en un terreno pantanoso y tengo que tener un buen conocimiento de respaldo para poder afirmar algo con rotundidad. Pero si es algo subjetivo, con toda la fuerza del mundo, puede ir cualquiera. Robert, se está acabando el tiempo, yo creo que ya toca finalizar, me sale mal, hay muchas personas enganchadas aquí conectadas al chat de Nueva Humanidad Televisión, aquí del público, pero también hay que pensar en Robert que tiene que marchar, va a coger sus vacaciones en unos días también y no sé si quieres dar un mensaje para este verano 2024 a todas las personas que nos están viendo, Robert, ya para finalizar. El verano tiene un par de momentos astrológicamente que son tensos, que es Marte está a punto de hacer una conjunción con Urano, esa no es que Marte siempre es el que trae la tensión, y luego una conjunción con Júpiter. La conjunción con Urano la hace en julio, más o menos alrededor del día 14, y la conjunción con Júpiter también alrededor del 14 de agosto. Entonces tenemos un 14 y un 14, si no recuerdo mal, aproximadamente entre esos días, que son de más tensión. 14 de julio al 14 de agosto. Sí, digamos, esas dos fechas hay dos alineamientos de Marte, que son especialmente tensos, que hacen que el ambiente vaya a estar más caldeado. ¿Cuál es la mejor manera de sobreponerse a eso o de canalizarlo bien? Primero, conjunción de Marte con Urano en Tauro. Ahora decíamos, nos estamos preparando para una maratón, para un esfuerzo de largo recorrido. Eso es básicamente Marte en Tauro, que lo tenía Mohammed Ali, o alguien que peleaba más utilizando la temporización, esquivando y esperando a su momento que yendo a tumba abierta. Pues un poco Marte en Tauro sería, vamos a acumular fuerza, vamos a prepararnos para un esfuerzo largo y cuando la gente la veas precipitada, luchando, entrando con mucha fuerza, tú ve haciendo poco a poco y buena letra. Te preparas poco a poco y no entres al trapo en todas las luchas. Es como, esta es una carrera de largo recorrido, entonces toma un ritmo que puedas mantener. Y cuando nos encontremos con la conjunción de Agosto, que se da en Géminis, con Júpiter, Marte con Júpiter, aquí lo que vamos a ver es mucha más demencia dialéctica, discursiva e ideológica. Veremos más debate, veremos más controversia, y ahí el que pierde es el que entra al trapo de una manera precipitada. Más bien, vamos a intentar ver que detrás de cualquier posicionamiento filosófico o ideológico de alguien, lo que hay son los intereses personales. Y entonces muchas veces alguien defiende, no sé, la izquierda porque le beneficia o defiende la derecha porque le beneficia, no porque crea en ello. Porque si se encontraba en situaciones opuestas, defendería la contra. Entonces vamos a intentar identificar en un debate ¿qué está defendiendo realmente la persona? ¿Está defendiendo unas ideas o se está defendiendo a sí misma? Porque a veces también cuando alguien se nos ofende o se nos enfada, no es por lo que hemos dicho, no es por nuestro posicionamiento ideológico o filosófico, sino porque le estamos agrediendo o se está sintiendo agredida o ofendida en alguna cuestión particular. Entonces, seamos cautos antes de entrar al trapo en una discusión que seguramente está viciada de antemano y si somos capaces de tomar un poco de distancia nos daremos cuenta de que quizá no estamos tan lejos de la opinión del otro, pero hay un malentendido mediante y es que el otro no está defendiendo lo que dice estar defendiendo y por eso el debate está viciado. Si conseguimos no entrar al trapo, seguramente ganaremos bastante tiempo y nos ahorraremos muchas discusiones innecesarias. El último mensaje que nos da Robert hoy día 3 de julio 20 horas y 15 minutos hora de España tenemos que despedirlo, un placer que volváis aquí a Nueva Humanidad, vendrás dentro de 2024, espero, más adelante a final de año de nuevo, así que amigos lo tenemos que dejar aquí, un gran abrazo por seguirnos, compartir el vídeo, darle like y que llegue a muchas personas estas aclaraciones, este mensaje, esta información tan valiosa que ha vertido hoy Robert Martínez aquí en Nueva Humanidad Televisión, de verdad, gracias a todas las personas del chat, gracias al público que ha asistido aquí al Plato de Nueva Unidad y nos vemos en la próxima, que tengáis un feliz y bonito verano todos y todas. Adiós amigos. Chao. Aplausos. 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 Aplausos.